porque si la ley electoral hubiera sido más proporcional, más representativa, probablemente no hubieran llegado a la mayoría absoluta, los independentistas. Y esto, nosotros pudimos cambiar esa ley electoral, porque la ley electoral, y esto lo sabemos en mi partido, y lo hemos dicho mil veces, pudimos cambiarla porque la ley catalana es la ley orgánica nacional, no tiene una ley propia, como otras comunidades, y eso podíamos haberlo cambiado nosotros tras las elecciones de abril del 19, en un acuerdo de gobierno con Sánchez en su día. Una de las condiciones de eso podía haber sido cambiar la ley electoral en toda España, y entonces se hubiera trasladado a Cataluña, y a lo mejor estas elecciones, las que hubiera habido ahora, en otras circunstancias, podrían haber también acompañado y motivado a esos votantes. No sé si me entiende usted. Absolutamente. Hemos hecho, todo lo que estaba en nuestra mano lo hemos hecho. Es que no se ha hecho nada. Nadie nos podría reprochar, y en cambio lo que hemos hecho. Pero fíjese usted, nuestro partido, hasta dónde está llegando de la inmundicia, sabe usted que, claro, solo hemos sacado seis diputados en Cataluña. Y muchos de los que eran diputados ya no son, y ahora no saben, no tienen un puesto. Pues ahora estamos destituyendo a cargos menores del Ayuntamiento de Barcelona, de los asesores de otros ayuntamientos, los estamos quitando para poner a esas personas que se han quedado sin el escáneo.